En el video anterior mostramos que esta válvula se estaba comportando como una válvula 4-3 centro cerrado. Para evitar que el circuito parta con carga, transformamos la válvula de 4-3 centro cerrado a una válvula 6-3, donde P está comunicado en la partida con P y el caudal total no pasa por la BLP en un principio. Para eso lo vamos a demostrar que aquí en el manómetro solamente nos va a indicar la carga que logra vencer para pasar de P hacia T. Esa es la máxima presión que está marcando el manómetro en la conexión P a T. Para poder generar presión nosotros debemos accionar cualquiera de las cuatro válvulas. Vamos a accionar esta válvula y vamos a hacer que entre el cilindro y en el final me va a marcar la presión regulada en la BLP que está incorporada al bloc. Ahí. Una vez que llegó al final me está marcando la mínima ya que todavía no regulo presión acá. Ahora vamos a regular y vamos a aumentar la presión para que vean que sí se puede regular presión en este minuto. Vamos a marcar hasta 2000 PS. Una vez regulada la presión voy a soltar la palanca y la presión debe irse a cero. ¿Por qué? Porque P está comunicado con T. Efectivamente si ustedes se fijan en el manómetro nuevamente la presión cayó y está pasando P a T. Esto es beneficioso para que cuando parta un motor parta sin carga. Todas las palancas se conectan igual. Es decir cualquiera de las palancas que en este minuto yo mueva me va a marcar. Ya que están bloqueadas las salidas me debería marcar el máximo. Ese es el comportamiento en cualquiera de las palancas. Y nuevamente una vez que las palancas vuelven a su centro la presión prácticamente se hace. El manómetro aquí me marca un mínimo. Y ese mínimo significa es la resistencia que existe entre que el aceite pasa por P hacia T. Esa es la única presión que me marca. Solamente la resistencia del paso de P hacia T. La presión de trabajo es absolutamente distinta. Es cuando yo acciono alguna de las palancas. Vamos a identificar las conexiones. Tenemos P que significa presión. Que es la conexión que viene directamente desde la bomba hacia el bloque. T vendría siendo tanque que es el retorno del aceite que entra por P y sale por T. Y estas son las utilizaciones que van hacia los actuadores o los cilindros o los motores girables. Entonces cada vez que nosotros accionamos, ¿qué hacemos? Le entregamos el aceite que ingresa por la presión. Lo mandamos hacia uno de los actuadores. Ya sea cilindro de doble efecto o motor hidráulico. Y el otro es el retorno. Que sería este que vuelve el aceite al tanque.